FM 89.1 Radio Universidad Y la verdad que muy mal, la situación social está empeorando mucho, mucho Diría que hay dos situaciones acá Por un lado la pobreza estructural que viene de largo Que tiene ya tres generaciones de exclusión Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar Pero por otro lado hay dos situaciones nuevas me parece a mí Una es el tema del precio de los alimentos En la medida que sigan subiendo el precio de los alimentos No hay manera de ponerle un piso a la crisis social Hoy tenemos problemas de hambre en la Argentina Más gente en los comedores comunitarios Más chicos se quedan a comer a su escuela Ha empeorado la calidad nutricional Creo yo que lo primero que hay que hacer hoy ya en la emergencia Es tomar los 11 productos de la canasta básica Y establecer algún tipo de regulación Precio de referencia, algo de verdad que sepamos Cuánto sale la canasta básica de alimentos Y la otra situación nueva es que tenemos pobreza con endeudamiento familiar Todo el mundo debe plata porque no le alcanza Y toma crédito al 180% de interés anual Armar un sistema de crédito no bancario de tasas bajas Como tienen todos los países de América Latina Para mí esas dos cosas hay que hacerlas ya Si queremos por lo menos ponerle un piso a la caída social O sea, ¿no ve como una salida de fondo Estos créditos argentas de hasta 160.000 pesos Para jubilado con tasa de interés Vaya a saber, no sé, la tasa debe estar No quiero ni saberla Por más que esté subsidiada ¿No lo ve como una salida hoy por hoy, Daniel? No, son créditos al 50% de interés anual Claro, una locura El propio Estado en realidad Y lo que está haciendo es sacando crédito para tapar otro Obviamente alguien dirá, bueno, comparado con el 80% en tal lado Pero la verdad que es una absoluta locura Hoy lo que hay que armar es un sistema de crédito a tasas muy bajas Del 2 o 3% anual Fuera de los bancos Tienen todos los países de América Latina Yo planteé un proyecto para llegar a 500.000 personas ya Son 12.500 millones de pesos Para máquinas y herramientas Para que la gente que hace changas tenga Que el carpintero tenga una sierra circular Que el que cose ropa en su casa tenga una máquina de coser Pero además para desendeudar a la familia Esto y el control de precios de alimentos Yo veo que, no veo ninguna política Que se esté aplicando hoy Para entender el nivel de emergencia y de crisis Que estamos enfrentando Bueno, hoy yendo ya a temas más políticos Bueno, hoy uno viene hablando con varios referentes Y no está muy claro Algunos ven a Lavania como la tercera vía La salida a un modelo de desarrollo industrialista Otros, qué sé yo Juan Graboi hoy, por ejemplo, me dijo Lavania puede ser un buen ministro de Economía de Cristina Pero no le da el piné para ser presidente Ustedes que tienen a Felipe Solá como referente ¿Qué piensan de Lavania, Daniel? Está claro que Lavania es una persona apta Para gobernar a Argentina Eso es indudable Y es indudable además que En la próxima etapa se va a requerir Con mucha tranquilidad y serenidad Para desacomodar una bomba brutal Que deja la economía Yo lo que sí creo Es que hay que construir una gran unidad De la oposición Que implique un programa común Imagino yo dos o tres candidatos a presidente Dos o tres candidatos a gobernador Y la sociedad votando A través de una PASO, una primaria Resolviéndolo Pero claramente me parece Que es una persona apta para gobernar Lo que hace falta es mucho consenso Mucha musculatura Y un gran programa Y a mí moda la unidad de la oposición Que es una obligación A esta altura no es una opción ¿Cómo se hace? Aparentemente Lavania no quiere saber nada Con una PASO En ese sentido Tiene una posición Bastante unilateral ¿Cómo se resuelve el tema Lavania? ¿Qué sé yo? Hablé con Jorge Zapia La semana pasada Y me dijo Ya los radicales históricos Estamos decididos A romper Con Cambiemos Y irnos con Lavania Eschiaretti Y un sector progresista Con Lichfit Margarita Stolbizer Y parte del socialismo ¿Cómo encaja todo esto Ante el peronismo? Daniel Yo tengo la impresión De que el conflicto social Se va a agudizar En los próximos tiempos Porque es indudable Que la cosa está muy mal Y se va a complicar Y que eso va a llevar Al tema de la unidad De la oposición Estoy como muy convencido Que lo social Define lo político Y el nivel de tensión social Va a ser alto En la Argentina Gobernar en la próxima etapa Va a ser dificilísimo Va a requerir De mucho consenso De mucho acuerdo De mucho trabajo articulado Al que le toque gobernar Aún si fuera El propio gobierno Que gana Va a tener que rearmar Todo el acuerdo Con el Fondo Monetario Reconstruir un mercado De trabajo Que está quebrado Reconstruir Todo un conjunto De demandas sociales Muy fuerte No, se requiere De mucho consenso Y de mucho aporte Yo creo Que finalmente Cuando suceda esto Más cerca De mi día de 2 de junio Cuando cierren las listas El nivel de conflicto social Va a obligar A que el sistema político Trabaje en torno a unidad Aspiro a eso Y tengo la impresión De que va a pasar Ah, bien, bien Esto se va a resolver En una paso ¿Cree usted? Yo creo que sí A mí me parece Que el modelo Es el Frente Amplio Uruguayo La concertación chilena Donde hay distintas miradas Dos o tres candidatos Y la sociedad votando Dice por acá Una paso Este es el que tiene que liderar O esta tiene que liderar ¿Ustedes reniegan De Cristina Fernández O también la quieren adentro? No hay forma De construir una unidad Sin el kirchnerismo No existe manera De construir una gran unidad De la oposición Sin el kirchnerismo Hoy hay dos identidades En Argentina El macrismo Construyó una identidad El que dice Los últimos 70 años Esto fue así O hay que hacer esto Y el kirchnerismo Tiene otra identidad Estoy a una plaza Y hay kirchnerismo Voy a un barrio Y hay kirchnerismo Voy a una escuela Y hay kirchnerismo Hacer como que no existe Es un absurdo No hay manera De construir una unidad De la oposición Sin el kirchnerismo Creo que es Todos juntos Con un programa común Con distintas miradas Como tenemos Y la sociedad votando Y viendo quién lidera ¿Apoya al Chino Navarro? ¿Usted sigue como candidato Precandidato a gobernador Y quiere ir a una paso Con el Chino Navarro Entre otros En la provincia de Buenos Aires? Ah, yo quiero ser candidato A gobernador En la provincia de Buenos Aires Me imagino que una paso Finalmente habrá Dos o tres candidatos La verdad es que creo Que el próximo gobernador Tiene que dar vuelta A la escuela secundaria Tiene que cortar La venta de droga En los barrios Y tiene que armar El sistema de salud Y me imagino Como un candidato Que pueda hacer buenas propuestas Y plantear buenas ideas Ese es mi aporte Y me gustaría Que en una gran paso Donde habrá varios candidatos Poder plantear Mis ideas Y mis propuestas Muy bien ¿Cómo ve de acá? Bueno, versiones hay Algunas dan pavor ¿No? Pero ¿Cómo ve de acá A los próximos meses La situación? No, la situación social La veo muy mal Muy complicado Porque si volvió A aumentar ahora el gas Vuelve a aumentar la nafta Vuelven a trasladarse A precios de la canasta básica Otra vez sube Es absurdo Lo que está pasando No tiene ningún sentido Es absurdo Lo veo muy complicado No veo que el gobierno Esté tomando nota O esté imaginando Algo para contener De modo tal Que lo que vienen Son tiempos muy duros Porque el gobierno O cree que el mercado Acomoda todo porque sí O no le importa Por una o por otra Es evidente Que están las cosas Muy, muy, muy difíciles En serio ¿Macri va a ser finalmente El candidato? ¿Usted cree que el plan B Existe de Vidal? No lo sé No lo sé Me cuesta imaginar Que alguien Que con una caída Tan grande Con resultados tan negativos Pueda ser candidato Pero sinceramente No lo sé Al margen de eso El gran desafío Es que la oposición Construyamos una unidad Porque la sociedad No solo está enojada Con el gobierno Está enojada Con toda la política Todos somos todos Y hace falta Otra cosa distinta Daniel, como siempre Un placer hablar con usted Le mando un abrazo Gracias Muchas gracias El presidente Del bloque Red Por Argentina Que tiene a Felipe Solá Como referente Ex ministro De Desarrollo Social Precandidato a gobernador Daniel Arroyo Entre tanta gente Gracias 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 Gracias